Jaja, G.O. The Gift, baby Mangú, Innocent Blood Haciendo Booyah Innocent Blood Tower Radio App Jaja, let's go Ey, ey, quítate la máscara Mira pa' bajo, no rebales con las cácaras No es culpa pa' arriba, baite calla, diga en la cara Ey, ey, quítate la, dice Ey, yo, quítate la máscara Mira pa' bajo, no rebales con las cácaras No es culpa pa' arriba, baite calla, diga en la cara Ey, ey, quítate la, dice Ya yo, me quite la máscara Ahora rapeo para Dios, sí, págala Escribo punchline, aquí va un trompón Siete vueltas alrededor de la pared de Donald Trump Grito Jesús en esta ungla y concreto Dejo que la bulla haga eco en el gueto Escribo llamas, ya no escribo en papel Escribo porque ya no soy el mismo de ayer Jesús, Jesús, Jesús en su sangre hay poder Gang, 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 ellos no van a poder En tiempo atrás yo también tuve mi máscara Me pregunté que con qué cara doy la cara Tenía un tiempo quitado porque estaba en pecado Tranquilo, no me he juzgado, ya yo fui perdonado Aquí va respuesta a todo el que me ha preguntado Dicen, mangu, me dicen que ahora que te ha mudado Eso es verdad, ahora yo vivo en privado Escúseme si alguna vez yo me le he dado El lío ve que a mí nadie no me la han dado Sin desodorante, ahora en adelante por todos los lados Ey, ey, quítate la máscara Mira pa' bajo, no resbales con las tácaras No hay culpa pa' arriba Va y te calla, diga en la cara Ey, ey, quítate la, dice Ey, ey, quítate la máscara Mira pa' bajo, no resbales con las cáscaras No hay culpa pa' arriba Va y te calla, diga en la cara Ey, ey, quítate la, dice Gio the gift baby, mango, ya tú sabes que lo que es menor Nací pa' esto, no me digas que tú mueves los productos En el bloque que yo no te creo Maníntate quieto, que muchos chamaquitos te admiran Te le vendo una mentira y lo diriges al infierno Por eso vine a derramar en esta pista Jesús es el camino, la verdad y la vida Sin él no hay salvación, Cristo es la puerta Te rompe la cadena, la vía es estrecha Este mundo te corrompe con deseo y placer Pila de alcohol y pila de mujeres De qué le vale un hombre en ganarse todo el mundo Si al final pierde su alma y su dolor sigue profundo La letra que yo tiro pa' todo el mundo Pero sin piedad, soy pa' ti, tengo lo tuyo Junté yo con mango pa' que sepan que lo que es Y te traigo los tres golpes y una malta pa' la sed ¿Qué tú crees? No te duermas que yo no he terminado Se enciende el papel en gama después que hemos grabado Ten cuidado, que andamos heavy con un arsenal Ging flow fuera del mundo como algo celestial Let me know Gio the gift, baby Mangu, innocent blood Shinda buga Holy flow, tower radio at Let's go